En Colombia tenemos más de 3.500 especies de orquídeas y aquí en el parque arqueológico podemos apreciar una gran variedad de ellas. Silvestres, silvestres. Aquí estamos observando unas miltoniosis vexilarias que comúnmente las llamamos josefinas, es el término común que se les tiene. Todas las flores de las orquídeas tienen tres épalos que tenemos aquí el cépalo dorsal, dos laterales y tienen tres pétalos, estos dos de aquí y este es el tercer pétalo que tuvo un mayor desarrollo que es lo que llamamos el labelo. ¿Cuál es la importancia de las orquídeas acá en Colombia? Bueno, que tenemos un potencial muy grande a nivel mundial. Tenemos más de 3.500 especies de las 35.000 que existen en el mundo y eso nos hace como uno de los países más biodiversos en el mundo en especies de orquídeas. Bueno, aquí estamos observando los dendrobium tipo nobile, son orquídeas híbridas que son, el origen de los dendrobium es asiático. Aquí estamos apreciando la anguloa clobuesi, comúnmente la llaman cuna de Venus. Cuando uno la mira por la parte superior, el labelo, si uno mueve la flor, tiene como un arrullo. Entonces, las personas me dieron la interpretación como que el niño Jesús estuviera ahí adentro y tuviera una cobijita que lo estuviera arrullando. Esa es de donde viene el nombre común que tiene ella.